¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al fin te irás de mi lugar Si hay alguien más No puedo ni pensar Que ya nada queda Se fue nuestro amor Las calles desiertas Sin luz Sin sol Se fue el color De amarte Ya nada queda De nuestro amor Miro y ya no estás No hay a quien hablar Ya la lluvia no queda más Puedo recordar En aquel lugar Cuando nos miramos al pasar Sin ti no hay más Solo el final Sin ti no hay más Solo quiero llorar Y es que Ya nada queda Ya se fue nuestro amor Las calles desiertas Sin luz Sin sol Se fue el calor De amarte Ya nada queda De nuestro amor Sin ti no hay más Sin ti no hay más Sin ti no hay más Se fue el calor Se fue nuestro amor Las calles desiertas Sin luz Sin sol Se fue el calor Sin sol Ya nada queda De nuestro amor Sin sol No puedo sentirte Sin sol Puedo soñarte Aquí Y ponerte Y salir de ti Los besos me abrazan Tus manos Cerca de mí Hoapped ... ... ... La 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 Gracias por ver el video